Si hay alguna característica que denota o que ha denotado históricamente el sector empresario en este país, tal vez pueda definirse por cierta voluptuosidad el obtener una rápida retorno de las inversiones. Es decir, nuestro sector empresario le ha rehuido sistemáticamente a políticas de largo alcance. Esto explica algunas veces el fracaso de algunos modelos que son más estratégicos. Acá podemos hablar que este gobierno acertadamente ha puesto en marcha algunas políticas de sustitución de importaciones, sino un modelo que significa un conjunto de políticas estratégicas en algo que para mí es vital para el país. Estos acuerdos con China son de tal envergadura que si bien aportan para el campo empresario digamos algunos réditos de corto y mediano alcance, también suponen y deben suponerse visiones estratégicas. Ahora, yo no estoy muy al tanto de la actualidad y cómo ha evolucionado el mundo empresario, los distintos sectores. Sé que hay aspectos visibles, que hay, digamos, incluso que se está discutiendo seriamente distintas visiones del país. ¿Cómo ves vos que se está desarrollando en el mundo empresario esta nueva visión de lo estratégico? ¿Hay posibilidades? ¿Tenemos en nuestro sector una potencial burguesía nacional o esto hay que desecharlo? Quiero decir primero que en el año 1976 había 500.000 trabajadores metalúrgicos y en el 2001, 70.000. ¿No es cierto? Que ya lo he conversado aquí. ¿Cómo repetías el número? 500.000 trabajadores metalúrgicos, la patria metalúrgica, ¿se acuerdan? ¿No es cierto? Lorenzo. Y en el año 2001 terminaron 70.000 trabajadores. También terminaron las empresas. Entonces, digo, nosotros y yo hago, y todos hacemos nuestra mea culpa, ¿no es cierto? Con todas estas cosas. Pero digo, es medio difícil lo que pasó en la Argentina del 76 al 2001, cómo uno tenía que manejarse para conservar su empresa. Quizás nosotros tenemos una visión de lo que es la periferia de Gran Buenos Aires. Ahora, cuando uno habla con los que son dueños de fábrica en las regiones, donde el dueño de la fábrica fue al colegio con el que está trabajando dentro de la fábrica y le tiene que decir que se vaya, son otras cosas. Es decir, nosotros por eso tenemos nuestro libro de historia de vida. Y alguna vez le vamos a mandar unos cuantos ejemplares para que ustedes vean los cuatro libros que creo que tenemos ya, para que ustedes vean las historias de los que sobrevivieron. ¿No es cierto? Entonces, la realidad es que a veces uno confunde el empresario o el industrial, confunde el gran industrial con los otros industriales. ¿No es cierto? Entonces, vamos a suponer en el caso nuestro. Nosotros nos paramos en enero del año pasado y nos dicen un día, hay una devaluación. ¿Correcto? Entonces, ustedes piensan, ahora quizás mejoren el tipo de cambio para poder exportar. No, nosotros el otro día nos aumentaron en el mismo valor, mejor dicho, en el 70% del valor de la devaluación, el valor de la materia prima, porque la materia prima, la metalúrgica la pagamos en tipo de cambio y vendemos en pesos. Entonces, hay una serie de cuestiones en la Argentina que hay que resolver, ¿no es cierto? Que no son menores. Eso desde el punto de vista del tema del retorno de la inversión. ¿No es cierto? Entonces, no confundir lo que son agroformadores de precios con lo que somos los más chicos. Con respecto a la otra pregunta de la burguesía nacional, a mí me parece que no es una construcción corta. A mí me parece que es una construcción de mucho tiempo. No es una construcción de 5 años, 10 años. A mí me parece que son construcciones más largas. Es decir, ni siquiera nosotros hoy podemos decir que la Argentina se ha reindustrializado. Yo creo que para poder decir que la Argentina se ha... Es decir, quiero decir que ningún gobierno, desde que yo tengo razonamiento un poquito más desarrollado, ha hecho con la industria lo que ha hecho el kirchnerismo, ¿no es cierto? Pero digo, acá nos faltan muchas cosas, nos faltan muchas cosas. Entonces, me parece que el tema de la burguesía nacional también forma parte de una construcción más larga y que va a venir a partir de los sectores más pequeños y medianos. No va a venir de los grandes. Los grandes van por la propia burguesía. No van por la... No les interesa el tema nacional, les interesan otras cuestiones. De hecho, no sé cuántas empresas grandes en la Argentina se han transformado en multinacionales. Tenemos que tener... no sé, la contaremos con la mano. ¿Es cierto? Tenemos el grupo Techin, tenemos este... este arco. Y algunas pymes que... Tenemos algunas pymes que ya tenemos, ¿eh? Y metalúrgicas, ¿eh? Tenemos algunas en Venezuela fabricando acoplados y semiremolques. Así que... Me parece que es una construcción larga. Yo no lo veo... No lo veo porque... Es más, nosotros tenemos nuestras pocas discusiones internamente, ¿eh? Miren que lo que piensan los cordobeses no es lo mismo que lo que pensamos nosotros, ¿eh? Tienen otra visión. Por lo menos los dirigentes. Y metalúrgicos me estoy refiriendo, ¿no? Es decir, muchas veces son visiones locales donde no se comprende la importancia que tiene que tener un dirigente. Cuando uno tiene una responsabilidad de representación, no es una responsabilidad para hablar por el diario o la radio todos los días. Es una responsabilidad para que un sector vaya construyendo un destino distinto. Entonces, si uno porque quiere salir en la radio y que todo el mundo lo llame cada 15 minutos, dice que el salario tiene que aumentar el 35%, lo que usted está haciendo es pasándole la pelota a todo un sector y después viene Antonio Caldó y dice, che, ya me negoció el salario la señora que es la presidenta de Córdoba. Entonces, nosotros mismos tenemos nuestra pareja. Por eso os digo que es una construcción muy larga. No es una... Hay una responsabilidad que no muchas veces se entiende. Sí, no, no, ya vinimos a hablar de China y hemos hablado mucho. Por suerte, Eduardo bajó a los empresarios y a las industrias. Yo quería bajar más todavía por la situación circunstancial en que estamos pasando electoral en la capital. ¿Por qué? Sí, por la situación particular electoral en la capital federal, quería saber si ADIMRA tiene una política para las industrias de la ciudad de Buenos Aires, industrias limpias, industrias muchas veces de bienes intangibles. Si ustedes tienen una política definida, si tienen industriales, aunque sé que la industria pesada no lo puede tener, pero podrían tener desarrollo de software, en fin. Sí, te cuento una cosa. Nosotros teníamos un centro que se llamaba... No sé si... ¿Cómo era? CIDIDI. ¿Eh? CIDIDI. El CIDIDI. Teníamos un centro. En el mercado del pescado, ¿era? Sí. En el ex mercado del pescado, teníamos el CIDIDI. ¿No es cierto? Sí, sí, sí. ¿Eh? Teníamos. Teníamos. Entonces, un día vino alguien del gobierno de la ciudad y dijo, che, llévense los muebles, computadoras, todo. Se acabó el centro, ¿no? Era medio así. Entonces, digamos, nosotros podemos tener una política, pero alguien tiene que acompañar. Por eso digo que el Estado tiene que acompañar. ¿No es cierto? Nuestra preocupación con respecto al tema electoral es muy grande, porque cuando ese sábado a la mañana en Bariloche bajó el avión ruso y se llevaba el satélite. Y es una emoción enorme. Yo me emocioné. La verdad me emocioné. Primero porque no sabía y perdí la televisión y me acuerdo que le mandé un mensajito de texto a Cacho Otegi. Y después lo escucho a Macri que dice que nosotros no necesitamos construir satélites, no necesitamos, no podemos comprar. Entonces, nos preocupa. Pero estos son cosas que nuestros candidatos deberían saber y conocer. Ahora vamos a hacer una serie de encuentros con los jóvenes. Ustedes saben que nosotros estamos trabajando mucho con los jóvenes, ¿no? El 30 de octubre del año pasado hicimos un congreso de jóvenes acá en Parque Norte, que tuvimos 1.500 jóvenes. Hicimos un congreso importante, lo cerró la Presidenta. Y los jóvenes están muy entusiasmados. Los jóvenes son hasta 40 años. ¿Los jóvenes son de empresarios? De empresarios. O hijos de empresarios, ¿no es cierto? Tenemos ya en toda... Nosotros tenemos 24 regionales en la Argentina, ¿no? Hay muchas en Santa Fe, hay otras en Córdoba, en Mendoza, en Misiones. Y ahora los jóvenes, este año, querían seguir trabajando y vamos a hacer los encuentros regionales. Hicimos el otro día uno en Mar del Plata, en la universidad, que fue expulso Aldo Ferrer. Hicimos uno, muy interesante. Y ahora hacemos uno, el próximo es en... El 4 de mayo. El 4 de mayo en Santa Fe. En Santa Fe. ¿El 4? De mayo. ¿En Santa Fe? Sí. ¿No era en junio en Santa Fe? No, 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 el 4 de mayo. ¿El 4 de mayo? Bueno. No, me tienen confundido, me tienen confundido, porque me habían dicho que iba a ir a junio. Lo cambiaron, de ayer a hoy lo cambiaron. El 4 de mayo. El 4... ¿Los jóvenes empresarios, Aldo, tienen contacto con los jóvenes trabajadores de la UOM? Vos sabés que el día del Congreso fueron los jóvenes trabajadores de la UOM. Sí. Ahora te cuento. Y en Santa Fe dijeron que van a ir los tres candidatos. Es decir, va a ir el CEL, que va a hablar seguramente de la industria del espectáculo. Y los otros, ojalá, ojalá pudieran. No, los jóvenes, viste que la organización gremial es distinta, la participación es distinta, es muy piramidal. La UOM es una entidad que es muy rígida. Nosotros, eso no... Pero hay dirigentes jóvenes, ¿eh? Hay dirigentes jóvenes. Por supuesto que muchas veces la participación de ellos está dada en función de, digamos, de una autorización. Pero el día que hicimos el encuentro, ellos estuvieron. Usted antes dijo, en relación a China, que las empresas chinas son empresas estatales, tienen política de Estado. Pero también hay empresas mixtas, creo, ¿no? Sí. Este... Yo me preguntaba, ¿cuál es la visión del empresariado PYME acá, que en aquellas áreas estratégicas argentinas, poder constituir también empresas mixtas, donde el Estado cumpla el rol que tiene que cumplir, y los empresarios también? Bien, si eso no ayudaría a acelerar el proceso de industrialización. Pongo, por ejemplo, lo que antes se planteaba de la empresa que también fabrica ferrocarriles. En MEPA. En MEPA. Que salió un artículo interesante en Página 12 el otro día, o no me acuerdo dónde. Pero si se puede construir de a 20, quiere decir que poniendo incentivos, o haciendo G-Inventures, o la figura que se quiera, se podría construir también en mayor escala y convertirse la Argentina en un país también que se proyecte hacia la región, ¿no? En el tema ferroviario, que creo que es un déficit regional, no solamente argentino, ¿no? ¿Cómo fue el tema de las empresas mixtas? Ojalá. Yo lo que creo que en el Estado, en el Estado que creó, que quedó el Estado Nacional con las demandas necesarias, sociales, que tuvo que atender, me parece que esa instancia no entró nunca en los planes, ¿no es cierto? Sí, hoy lo que se ha vuelto a intensificar dentro del Ministerio de Defensa es todo el área industrial, ¿no es cierto? De las plantas que tenían fabricaciones militares, algunas con las necesidades tecnológicas de mejorarlas. En ese sentido, hay un trabajo muy importante que está haciendo la Secretaría, que está Santiago Rodríguez, es el secretario, ¿no es cierto? No me acuerdo el nombre completo de la Secretaría, pero... Desarrollo, ¿no? Desarrollo de la Defensa. Desarrollo, sí. Bueno. Tecnológico, etc. Pero me parece que ahí el camino crítico es... Sí, sí. Yo hoy llegué de Cuba. No fui a Cuba porque ahora parece que Cuba está batiendo todos los récords de turismo después que habló Obama. Pero no solo el turismo de turismo ese, sino el turismo de los dirigentes, ¿no? Porque van todos, ahora van todos. Sí, van... Dice que ahora dentro de poco hay el presidente de Francia también. Nosotros hace cinco años que estamos yendo a Cuba, viendo que Cuba en algún momento tenía que resolver el tema... En nuestro caso, viéndolo del tema tecnológico, ¿no? Y tenemos un inconveniente. La Argentina le vende, le vende a Cuba, le vende bastante. Normalmente lo que le vende son alimentos. Pero desde el punto de vista tecnológico, como Cuba tuvo también el bloqueo tecnológico, ¿no es cierto? Que es muy importante, es decir, no tiene acceso a algunas tecnologías porque directamente son empresas americanas o empresas que están ligadas a... O países que están ligados muy estrechamente a Estados Unidos y no le venden la tecnología. En el caso del rubro nuestro está el tema de soldaduras, de equipamiento de soldadura. Ahora, les cuesta incorporar tecnología, ¿no? Y la Argentina tiene que resolver el tema de la deuda con Cuba. O sea, todos los países lo están resolviendo y la Argentina todavía no lo resuelve. Y me parece que nosotros tenemos una posibilidad enorme, primero por la afinidad, ¿no es cierto? Pero si no resolvemos el tema de la deuda que tienen los cubanos con nosotros, me parece que vamos a perder la posibilidad de tener una participación más importante. Y ahí está muy estrechamente vinculado el tema mixto, que ellos lo llaman mixto, al capital extranjero, con las empresas que en parte son del Estado, parte de empresas estatales, como están ahora, ¿no? Pero bueno, en la Argentina, la empresa mixta, yo en este momento no la veo que prospere, pero creo que cualquier empresa. Si usted me dice que yo me tengo que asociar con el Estado para fabricar más calderas, teníamos que fijar los parámetros y ver qué hacemos. Quería agregar algo al comentario que hizo Rafael García, de la falta de recursos para las inversiones. En lo que hace a las centrales eléctricas, el recurso genuino es lo que las centrales producen. Y como Menem las vendió, comillas, las regaló porque la deuda fue mayor, regaló todas las centrales eléctricas, lo digo siempre. Salvo las binacionales, que no pudo vender, y las nucleares porque no se pueden vender por el valor del seguro que tiene. Sí, cómo no, pero no pudo por el seguro. Entonces nos encontramos con la falta esta de recursos. Y no tenemos que olvidarlo porque no se pueden construir centrales si uno no cuenta con el ingreso de las centrales que ya están construidas y que en el caso de las hidroeléctricas tienen un costo de mantenimiento, digamos, bajo, porque el insumo es ese, es el agua que está corriendo. Ahora viene, digamos, mi pregunta, que es propicio la instalación de centrales eléctricas. Y eso es posible, es posible una gran participación nacional. Propicio la instalación de calipones solares, que es otra forma de ahorro y todo posible, y estamos haciendo un montón de vivienda. ¿Cómo imagina que puede participar ADIMRA en estas dos industrias, abriendo el paraguas antes de traer de los chinos, que son, justamente lo traía este tema por China, los grandes fabricantes de calipones solares y también los grandes eólicos, pero sí importan. Están fabricando, como unos tubos especiales, pero no importan de China los, sí, los tubos, unos tubos de vidrio. Están fabricando, yo fui a visitar una fábrica ahora que está haciendo ese trabajo, muy interesante. ¿Cómo imagina desarrollar esto? Nosotros tenemos la tecnología para, es decir, hubo muchas empresas que se equiparon para hacer las torres, ¿no es cierto? Después está todo lo que es el sistema, que ya es otra cosa. En ese caso, el que estuvo trabajando bastante, pero creo que después no llegó a ningún acuerdo, fue el INVAP, que estaba en una de las licitaciones que había de generación de no convencionales. El INVAP se presentó con una empresa holandesa, creo que tiene una alta tecnología en él. Pero me parece que después no llegaron a un acuerdo, ¿no? No sé, o sea, alguien me hace así, me parece que después no... No deben haber llegado porque nosotros tenemos que revisar, como ADIBLA, tenemos que revisar el proyecto para ver el contenido nacional y me parece que no llegó, ¿no? No. Entonces, ese camino se puede recorrer, mismo que los solares. Ahora, la demanda de la Argentina, ese es un camino, ¿no? Que hay que recorrerlo, pero digamos, la demanda que se necesita para cubrir la energía, hay que construir tantas torres que no llegamos, ¿no? Con tan alusante. No, 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 hay que hacerlo. No, no, hay que hacerlo, hay que hacerlo. Uno de los que fabricaba los generadores eólicos es la empresa de Mendoza que yo mencionaba, que estaba con las turbinas de Carmona. Perdón, quiero hacer... Parece que sea la última, pero quiero volver a China, que es lo que nos nuclea hoy. La pregunta es, ¿en qué medida estos acuerdos nacionales con China, que puede hacer Argentina, pero que puede hacer Brasil, Venezuela, Perú, Uruguay, ¿en qué medida esto puede entrar en conflicto con el otro proyecto estratégico importante que es la integración regional? ¿Cómo ven ustedes desde el punto de vista, digamos, empresarios nacionales, donde existen conflictos legítimos de intereses entre los industriales nacionales de aquí y los industriales nacionales, digamos, en Brasil? Yo he vivido muchos años en Brasil y sé muy bien cómo es la cosa. Eso, ¿cómo se maneja y en qué nivel eso es posible de llegar a soluciones armoniosas, digamos, donde va a haber perdedores seguramente? ¿Vos decís entre los industriales? Sí. Los que definen son los... se definen los países. Y Brasil no nos pregunta cuando firma con China. Bueno, de acuerdo, pero ese es el problema. Eso... No, no está, pero es una realidad. ¿Y la Argentina entonces no tendría que avisarle a Brasil si va a firmar con China? No, yo no sé si los cancilleres se avisan, ¿no es cierto? No lo puedo decir, porque no los conozco. Pero, digo, en los últimos años se han tomado decisiones que han sido unilaterales. Sí, absolutamente. Es cierto, es decir, incluso en lo que yo mencionaba hoy, la ronda de Doha, que habrá sido, yo no recuerdo bien, pero me parece que fue en 2008, por ahí, 2007, 2008, yo era presidente de la Uy en ese momento. Y la primera vez, la primera vez en la historia de la Argentina que la Unión Industrial Argentina puso un negociador al lado de los negociadores, no en la puerta al lado, al lado. La primera vez, que fue una señora que trabaja con nosotros y fue un representante de la alimentación. Y Brasil filmaba. Sí, sí. También Brasil filmaba. Es parte de los BRICS. ¿Eh? Son los BRICS. No, está bien, pero uno de los BRICS nos filmó. Sí, de acuerdo. Bueno, o sea que la integración, punto de interrogación. La integración es la integración que tenemos, después, digamos, hay idas y vueltas, y hasta la verdad. Gracias. Hoy tenemos una serie de problemas con la industria automotriz a través de la integración que tenemos con Brasil. ¿Cierto? Hoy hablaban del déficit de la industria automotriz, no tengo los últimos datos, pero son importantes. ¿Eh? Buah. Muchas gracias. ¿Qué hacemos? Gracias. Quiero agradecer a ustedes, la verdad que les agradezco mucho porque es un lugar que me gusta venir, vine dos veces. Ojalá que algún otro día me inviten y también con las preguntas se aprende mucho, ¿eh? Así que muchas gracias por la invitación. Gracias. Gracias.